formate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Sibori un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos oyentes damos comienzo al programa de la Asociación Amigos del Museo Sibori Una vez más estamos muy orgullosos digo como siempre estamos muy orgullosos de tener este programa que lo hemos iniciado este año con gran éxito y poder entrevistar a algunos artistas que no eran conocidos y así le hemos dado visibilidad y esperemos poder seguir adelante el próximo año de la misma forma porque hay muchos artistas y muy valiosos a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país En el día de hoy vamos a entrevistar a Mariana Luz Ticelli artista plástica que corresponde a colectivo La Gran Paternal Esto es un grupo de artistas grandes que se fueron uniendo y que hacen distintas cosas dándoles visibilidad y llegando a muchos, muchos chicos que si no a lo mejor de otra forma no podrían hacer no podrían tener vivir esta experiencia y a lo mejor encuentran en esta movida lo que ellos realmente ansiaban y no lo sabían expresar Así que Facundo adelante le escuchamos a Mariana Luz Ticelli Nuestros artistas un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos Bueno, en este espacio de entrevista en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori hoy estamos con una artista estamos con Mariana Luz Ticelli ¿Cómo te va Mariana? Hola Facu, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, todo tranquilo Bueno, ¿dispuestas a contarnos un poco acerca de tu recorrido y tu obra? ¿Qué es un poco la idea de este espacio? ¿Sí que los artistas nos cuenten ahí los caminos que han recorrido? Dale, dale, me encanta Bueno, un poco el arte estuvo siempre siempre desde chiquita ya desde chiquita fui muy de empezar a dibujar me gustaba mucho bailar me gustaba mucho actuar después me metí en la universidad estudié en la Facultad de Artes y Diseños en Mendoza yo nací en Mendoza hice toda la carrera ahí y bueno, nada me recibí de profesora y licenciada en Artes Visuales siempre me gustó viajar así que hay algo también de viajar y moverme con mi obra empecé pintando, haciendo dibujos después me metí en la perfo siempre utilicé el cuerpo primero actuando también bailando y en un momento empecé a entrar en la performance desde las artes visuales entonces el cuerpo empezó a estar empezó a ser un poco mi obra ¿viste? y hace como 10, 11 años que convive es esto del cuerpo como mi obra convive en mis prácticas digamos en mis prácticas artísticas está muy bien bueno, sí digamos como todos los artistas que entrevisto es un poco un camino de búsqueda que va como transitando distintos lugares nunca lineal sí, eso es importante decirlo es una realidad de la vida eso nunca lineal exactamente pero siempre con esa pulsión de encontrar y experimentar y buscar lugares para expresarse ¿no? sí también el texto empezó a entrar en mi obra entonces de repente me encontré con tres publicaciones de libros de artistas entonces eso también fue una sorpresa en esto que decís vos de ir por ahí navegando por distintas disciplinas hay algo muy presente creo de la multidisciplinaridad en mi obra en mi quehacer así que bueno nada el paso por la editorial también estuvo es algo que me fascina me detengo un punto ahí ¿cómo es editar un libro de artistas? ya que digamos parte del público que tenemos son artistas digo por ahí hay uno con la inquietud ¿cómo es eso? bueno es muy divertido para mí no te voy a mentir el último que hicimos fue con Roger Colom con su editorial Biblioteca Popular Ambulante y que son es un chiche el libro es un libro objeto muy artesanal muy artesanal cada ejemplar cada ejemplar se hace artesanalmente tiene papelitos que escribimos y los pegamos con cinta de papel tiene lápiz sobre impresiones de ilustraciones mías tienen frases de mi autoría que a veces fotocopiamos o que se dibujan o se escriben en papel directo en cada ejemplar entonces es un nada es algo muy único y artesanal es una pieza en sí cada ejemplar como dijiste es un libro objeto eso bueno lo publicamos ¿cómo lo publicaste? perdón eso lo publicamos en el IF que es investigaciones el proyecto de Roger Colom investigaciones del futuro que tienen un galpón enorme en Villa Lynch en Provincia de Buenos Aires y bueno de ahí salen de ahí salen los ejemplares está muy bien y me imagino que también es todo una bueno un trabajo creativo inmenso y después un trabajo de gestión inmenso como para ese libro salga a la luz llega al público totalmente totalmente primero está toda esta parte creativa como decís en conjunto con Roger que es un editor nada súper sensible y atento a los trabajos con los que él se dispone a trabajar y después sí viene toda la otra parte de producción y de hacer una presentación de empezar a mover por redes meter en bibliotecas o meter en espacios afines con publicaciones independientes con ediciones alternativas bien bien bueno un mundo fascinante y un camino de aprendizaje como todo lo que hemos hablado también en la porque Mariana participó de la entrevista que le hicimos al colectivo de la Gran Paternal hace unas semanas y hablábamos juntamente de eso por un lado la importancia de los artistas de poder aunarse alrededor de un colectivo que los ayuda a potenciar su propia obra pero también el aprendizaje que implican todos esos proyectos total creo que si hay algo con lo que me quedo es lo colectivo la colectividad del trabajo en red entre artistas y trabajadores creo que es lo que nos va a salvar o creo que es lo que está funcionando y es enriquecedor en este momento la Gran Paternal por ejemplo es una grupalidad enorme de más de 130 artistas trabajando en un colectivo es muchísimo cada vez crece más actualmente yo alquilo acá soy parte de taller musgo y somos 12 artistas de distintas disciplinas esto está en la Paternal también es parte del circuito y es increíble para mí ser parte de este colectivo de artistas realmente me cambió el enfoque a la hora de producir de pensar la circulación de la obra de cómo trabajar hay algo que creo que se potencia trabajando en red y en lo colectivo porque aparte creo que creo que el otro día lo hablábamos con Mecha que la entrevisté hace poco que esta cuestión de a veces hay una carencia en la formación del artista o sea el artista está muy bien formado técnicamente por la cuestión comercial bien entendida digamos que siempre parece ser un tabú en estas conversaciones no hay una formación respecto digamos de lo básico cómo hacerte el monotributo digamos de ahí para adelante son todas las problemáticas o dijiste bueno edite un libro a la cantidad de pasos que hay derecho de autor propiedad intelectual registro el ISVN etcétera 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 bueno no hay nada en la carrera que dé herramientas y justamente esta aunar esfuerzos y a la vez aunar conocimiento ¿no? porque en la gestión totalmente y bueno y así es como se potencian los proyectos individuales y un poco traccionados por los grupales si vos sabés que justamente al noche cursé estoy formo parte del programa de artistas de crudo galería de arte que es una galería muy está moviendo un montón en Rosario en la ciudad de Rosario y este es el quinto año que abre en convocatoria para artistas y bueno formo parte y hablábamos anoche de la importancia de el artista gestor gestores digamos ¿no? y cuán necesario es eso ¿no? cuán necesario es sí claro tener la obra que es lo que decís vos pero ¿cómo hago pública esa obra? ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer? ¿cuántos cuantes aliades tengo que buscar para poder llevar a cabo mi volver pública mi obra? ¿no? por fuera de que obviamente tenés que tener la obra que eso está mejor de acuerdo pero lo interesante de la discusión es este rol de artista gestor que está empezando a tener auge y se está empezando a hablar porque es lo que decís vos que antes era como tabú hablar de plata o de sí somos trabajadores gente que pagamos alquiler que le tenemos que comer tenemos que hacer un montón de vivimos como cualquier persona entonces hay que hay que empezar a darle fuerza ¿no? a auto percibirnos como trabajadores creo que eso es sumamente importante está bueno mirá yo soy músico y digamos los músicos en cierto momento hubo toda una parte no sé si conocés la UMI que después se transformó en FAMI que era la Unión de Músicos Independientes Argentinos entonces son un poco los que empezaron a transgenerar con este tema del músico-gestor que me resuena con lo que vos me estás diciendo porque tiene que ver con eso y eso logró una dimensión tal y una formalización tal que hoy digamos cuando vas al Instituto Nacional de la Música digamos las personas que eran directivos de UMI ahora están ahí y eso que era un pequeño movimiento de músicos inconformes o músicos independientes que estaban por fuera de los sellos y demás bueno se materializó hoy en una ley de la música y hay como todo un marco regulatorio que de alguna manera acompaña con los financiamientos pertinentes también porque digo el gran tema que tenemos que tiene el arte en la Argentina es por ahí que es el mercado chico entonces está es muy chiquito para participar entonces independiente cómo se sitúa ahí entonces me parece muy importante lo que me contás de esto de Rosario sí y también es importante lo que vos mencionás porque por ejemplo desde las artes visuales no existe un Instituto Nacional de las Artes Visuales teatro está súper organizado la danza ahora también tiene un instituto la música también y las artes visuales en eso se lo debe ¿no? hay un colectivo de artistas que no sé si conocés que es Artistas Autoconvocades que trabajan a nivel federal o sea todo un trabajo con artistas de todas las provincias no solo Capital Federal sino todas las provincias del país y es interesante porque se hablan todas estas temáticas ¿no? de la intención es armar un Instituto Nacional de Artes Visuales alguien que de alguna manera nos contenga de alguna forma ¿no? y regule ¿no? como nuestros este nuestras posibilidades también tener un tarifario este año se sacó un tarifario el año anterior se sacó un tarifario entonces saber más o menos cuánto tenés que cobrar ¿no? empezar a hablar en esos términos me parece que está buenísimo sí, sí, sí y este y en estos programas que te digo de artistas no solo de Crudo Galería sino de hay varios que están acá en Capital Federal hay un montón son temas que están muy en auge ¿no? como ventadora coleccionismo gestión también la autogestión Facu o sea empoderar la autogestión que me parece que es algo increíble que es muy de Argentina de artistas de Argentina la autogestión y la seriedad y la fuerza y el amor que ponemos acá en lo que tiene que ver con la autogestión me parece muy increíble sí, sí y aparte como te digo digamos tanto el de la música como el de las artes visuales creo yo son mercados pequeños en el sentido de cuando uno compara otras economías entonces digo bueno ahí digamos por un lado hay una oportunidad muy grande para los que somos independientes sí pero bueno los que somos independientes necesitamos de un marco regulatorio que nos ayude y también de capacitar desde la práctica o desde lo teórico la práctica por ahí es como si vos la participación en los colectivos y asumir distintas responsabilidades te capacita para después aplicar esos conocimientos a tu propio proyecto total pero también digo lo otro esta cosa es decir bueno desde saber cómo presentar una carpeta para hasta saber que hay líneas de financiamiento lo digo yo como músico digamos yo cuando yo participé mucho tiempo de la UMI y empecé a conocer que había un montón de líneas de financiamiento que estaban no te digo subterráneas pero que no eran muy conocidas que tampoco era pero no una cosa así terrible de dinero pero bueno vos artista independiente poniendo al corazón tu patrimonio tu trabajo y demás que alguien me diga si te presentas acá por ahí el 30% de tu proyecto se financia es un montón entonces digo eso empieza a emerger cuando empieza a haber esas inquietudes que vos estás hablando que por suerte están sucediendo con todo esto no quiero decir que obviamente que todo esto se hace cuando uno tiene la obra lo que creo que empieza a salir esto cuando empezamos a ver que hay un montón de obra y hay que ver la manera de hacerla pública y de que sea redituable económicamente o de que funcione entonces acá empieza a pasar todo esto del artista del siglo XVIII romántico encerrado que está loco hashtag loco ya está ya fue realmente estamos con otra con otra perspectiva mirá yo creo que hay no sé por ahí es mi opinión el denominador común de esa emergencia de estas discusiones son justamente los colectivos que son los que rompen con esa imagen que acabás de decir nada más esta cosa es decir bueno miren muchachos es el lado así lobo solitario luchando con mis demonios y plasmándolo no sirve vamos a algo más y aunémosnos en vez de de competir entre nosotros tratemos de complementarnos y ver como nos beneficiamos todos me parece lo más productivo sí sí y de que es algo además que es real y que funciona como esto esto que te digo nosotros acá en en Taller Musgo no solo abrimos con la gran paternal sino que hacemos ferias eventos donde se venden nuestras obras en pequeños y grandes formatos y realmente funciona y la feria es con los 12 artistas que formamos parte gestionamos todos desde este espacio y los eventos se hacen con los artistas del espacio y es un lugar para promocionar y para discutir nuestro laburo nuestra obra sea perfos acá hay grabadores hay escritores hay chicas que hacen fotografía performan de todo entonces es también darnos este espacio y empezar a gestionarlo y ver que funciona y creo que 12 personas hacen más que una sola ¿no? y hay algo ahí de la red que en la práctica funciona al soboy sí lo que está fuera de duda es que talento y creatividad hay y bueno después es como estamos diciendo a ver cómo lo potenciamos en el caso nuestro particular es modestamente brindar este espacio para que en una entrevista puedas contar un montón de cosas de las que estás contando que por ahí hay gente que ni sabe que existen ¿no? así que digo el contacto con vos surgió porque yo entrevisté a un artista los mencionó a la gran paternal entrevisté a la paternal y ahora estoy hablando con vos hay más red imposible digamos y más red así azarosa aparte no es que hay una intencionalidad pero bueno creo que a la larga nos vamos a beneficiar todos de esos vínculos y esa conexión y además de esta red es gracioso porque con Mecha nos ocupamos en la gran paternal de la parte de redes y prensa entonces también pasó sí Mecha me dice che está listo con Facu contactá un par que puedan y también es eso es levantar el tubo podrías no contactar a nadie es levantar el tubo y decir che está esta entrevista a esta hora y se suman quienes pudieron ese lunes a la una viste esto de la red es genial y vos después también conoces otras artistas de esa manera digo es está buenísimo está buenísimo la verdad que este espacio para mí ha sido de mucho aprendizaje más allá de la entrevista y todo eso digo esto de conocer artistas y conocer sus recorridos también sus luchas y los caminos que van desarrollando está buenísimo y me hace saber que hay un montón de proyectos y de producciones artísticas que hay que dar a conocer así que buenísimo y haciendo pie entonces en el tema Labrán Paternal ustedes van a estar 5 y 6 de noviembre para recordarle a la gente siempre está bueno esto de repetir así va más gente si si nosotros Taller Mugo abre 5 y 6 de 4 a 21 horas estamos en Baunes al 152 es un galpón enorme Paco te invito por si podés venirte es genial el sábado tenemos dos perfos una la voy a hacer yo y el domingo tenemos 3 4 perfos el domingo está Diego Melero que es una artista de acá de la Paternal que también es súper activo y nada bueno más 12 artistas que van a estar exponiendo en el galpón en distintas partes de la casa ahora por ejemplo estoy en una de las habitaciones que es la trascienda de Mugo entonces nada va a estar todo habitado por arte así que sí vénganse que hay hay movida para ver excelente bueno y los que estén interesados en ver como hablamos en la entrevista con la Gran Paternal ellos tienen un sitio web donde hay un mapa lagrampaternal.com.ar es el sitio y ahí van a encontrar un mapa donde están todos los puntos de talleres que estaba mencionando incluido el de Mariana para visitar durante esos dos días bueno y vos Mariana tenés redes sociales página web donde la gente pueda conocer tu obra sí tengo Instagram que es de mi nombre Mariana Lusticelli y tengo una página que es lusticelli.com pero si ponen Mariana Lusticelli en Google aparecen entrevistas cosas de hecho ahí en lo que te mandé hay varios links con entrevistas que me hicieron donde hablo de mi trabajo recientemente revista Nieli que es una revista de arte local me hice una entrevista así que ahí hay hay un montón de de data sobre mi trabajo sobre mi obra sobre lo que estoy trabajando últimamente que tiene que ver sobre todo con la performance con la performance y la pintura voy ahí y el libro bueno voy mechando con todo porque soy así multidisciplinaria pero puntualmente van a poder ver todo en mi Instagram porque lo uso eso para mostrar mis laburos y lo último en lo que estoy trabajando es en la perfos que voy a presentar el 5 de noviembre que tiene que ver con el reposo de los órganos puntualmente con el reposo del corazón y es una performance duracional donde estoy durante dos horas acostada en la cama la gente puede entrar circular puede mirar rodear y simplemente lo que hago es hacer contacto visual con la persona que hace contacto visual y es estar en la cama durante dos horas mirando a la gente viendo qué sucede bueno entonces están todos invitados a la gran paternal por un lado 5 y 6 de noviembre www.laranpaternal.com.ar y después a visitar las redes sociales de Mariana de todas formas siempre les recuerdo en la página de la asociación van a encontrar un catálogo de artistas argentinos que fuimos armando con todos los artistas que fueron participando a lo largo del año en este espacio de entrevista así que Mariana nuevamente gracias por participar del espacio y desea que tengas un muy buen día bueno muchas gracias Paco a vos por la entrevista estuvo increíble gracias gracias por el espacio todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea bueno y acá en segundo segunda entrevista se le hace a la que fue premio en dibujo tercera mención Jessica Sandoval nada de justo del premio nada más y nada menos nuestro querido premio Manuel Belgrano que hace tantos años lo venimos haciendo y es el único museo que da este premio el museo Eduardo Sibori lo digo con gran orgullo y el día 10 van a estar colgadas las obras y ustedes van a poder venir a visitarlo así que adelante Facundo y haciéndole la entrevista a Jessica Sandoval te escuchamos Jessica y mucho éxito Nuestros artistas un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos bueno en este espacio de entrevista en el programa de la asociación de amigos del museo Sibori hoy estamos con otra de las artistas que quedaron seleccionadas en el premio Manuel Belgrano de este año 2022 estamos con Jessica Sandoval ¿cómo estás Jessica? Hola muy bien ¿vos? bien bien bueno está bueno esto de ir conociendo la verdad que he conocido un montón de artistas este año con las entrevistas y siempre trabajo fantásticos y muy diversos y como te dije fuera de aire este es un espacio para que ustedes se den a conocer con la comunidad de la asociación de amigos del museo Sibori y de manera intensiva también con la comunidad del museo así que la idea es que nos cuentas un poco acerca de vos tu obra y tu trayectoria ¿por dónde querés empezar? no sé por el principio digamos por cómo empecé la formación supongo que en realidad bueno yo estudié en la una pero no es que fue ahí el comienzo creo que hubo siempre como un acercamiento hacia lo visual hacia las artes visuales creo desde chiquita ya en la primaria como que me interesaba el dibujo me recuerdo así dibujando y creo que es un interés que lo fui arrastrando también durante la secundaria que nunca lo perdí estuvo ahí y bueno ya al momento de tener la suerte de poder hacer una carrera universitaria bueno ahí dije estudié la licenciatura en la una de todas formas no fue así tan lineal viste que a veces en el medio surgen dudas la vida nunca es lineal claro exacto en un momento me metí en la uva en el cineográfico viste hice el CBC que se lleve después dije no no por acá no va y bueno decidí quedarme ya ahí en la una siempre con dudas igual pero bueno el camino siguió y bueno terminé de cursar las materias dentro de todo hace poco en el 2019 y bueno digamos que después tampoco nunca fui a hacer talleres o cursos recién este año la primera mitad hice una clínica de obra pero no mucho más que eso así que básicamente es más que nada la práctica diaria que tiene una porque simplemente le encanta dibujar o lo que sea y después la una muy bien bueno y escúchame vos quedaste seleccionada en qué categoría del primer Manuel Verano en dibujo dibujo tu obra se centra ahí en dibujo sí siempre fue más por el dibujo de todas formas ya hace unos años que también me empecé a interesar por el bordado así que tengo ahí también dentro de de mi obra muchos trabajos bordados también está muy bien y te hago una pregunta porque siempre surge acá en la conversación con los artistas hay alguna temática en particular que trabajes que viste sí podríamos decir que lo que siempre me interesó es el cuerpo como tema sí la corporalidad ya sea desde lo meramente más digamos anatómico qué sé yo también me interesa mucho las modificaciones corporales tatuajes todo lo relacionado también a la patología a veces me gusta chusper un poco de eso como que siempre tuve un interés con esas cosas pero también me interesa la parte más abstracta si se quiere llamarlo de alguna manera del cuerpo yo le pongo así como el nombre zona abisal viste porque es como una parte más como ir a las profundidades de una misma y bueno ahí encontrás cositas con las que una puede trabajar y creo que últimamente en los dibujos estoy tratando como de ir por ahí viste de bordear esa zona que es un poco ambigua ok y en el concretamente en el concurso en el del salón Manuel Verano con qué obra te presentaste sí es un dibujo que le puse tejido abisal justamente se llama viniendo con esto que te comentaba porque bueno la idea es como una serie en la que empecé hace relativamente poco donde me interesa generar como relatos así medio oscuros viste que tienen como una imagen que vos ves y es un poco oscura que es también un poco ambigua me interesa como generar narraciones más bien abiertas porque me gustaría que quizás si alguien se acerca a la obra que también puede impregnarla de sus propias significaciones de alguna manera y quizás no hablar de algo súper específico o algo muy certero entonces eso me parece que está bueno más allá que yo obviamente cuando dibujo cuando pienso en una obra tengo cierta intencionalidad y trabajo con cosas mías me interesa dejar una puertita abierta a la imaginación de la persona también que lo vea está muy bien sí bueno lo importante de la subjetividad del arte y las múltiples lecturas de una obra así que sí sí totalmente eso es lo que lo enriquece bueno y cómo te encuentra bueno recibir o quedar seleccionada dentro del manual del premio del verano es un momento importante para los artistas pero ahora en qué andás andás con planes de muestra estás produciendo obra sí en realidad bueno obviamente eso siempre cuando te dan un reconocimiento es re lindo porque bueno también te motiva viste como un empujón de alguna manera y sí justamente creo que no tengo en realidad ningún plan de una muestra de hecho en realidad nunca hice una muestra en realidad el año pasado sí me habían convocado para una muestra grupal colectiva pero nunca tuve así digamos una muestra propia ni nada así que no tengo tampoco un plan de eso específicamente pero sí siempre estoy como con las ganas de seguir este proyecto esta serie que estoy trabajando últimamente la que te comentaba así que iré más por ahí y también creo que tengo como que sentarme un poco y ponerme más con la parte teórica porque tengo que terminar la tesis de una vez entonces creo que como plan digamos ahora más cercano estar en eso también un poco está muy bien bueno seguir formándote o cerrar el ciclo de la formación del IUNA imagino que es muy larga aparte exacto sí cerrarlo porque sí imagínate yo terminé en el 2019 y bueno de ahí tendría que estar con el tema de la tesis y por una cosa u otra se va haciendo como medio largo y bueno como que tenés que decidirte viste ahora me siento y lo hago porque si no no se termina más y darle un cierre también para poder avanzar sí sí también bueno Jessica y contame un poco si la gente que está escuchando la entrevista y quiere conocer tu trabajo tenés página web tenés redes sociales donde puedas entrar en realidad yo únicamente como que voy subiendo todos mis trabajos en Instagram así que sería ahí Jessica con J y doble S Jessica Sandoval punto arte ahí voy subiendo todo lo que hago muy bien bueno entonces ahí los interesados pueden ir directamente al perfil de Jessica también les recuerdo que a cada artista que entrevistamos armamos un perfil en la página de la asociación y ahí también van a encontrar toda la información de los mismos para poder acceder incluidos los links así que Jessica muy interesante tu trabajo te vuelvo a felicitar por lo del premio Manuel Belgrano y te agradezco por tu tiempo en la entrevista que tengas un muy buen día no, gracias a vos por darnos este espacio a que se nos conozca muchas gracias en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco que necesitas bueno espero que hayan pasado una tarde distinta hablando del arte el arte nos abre la mente el espíritu y el corazón nos hace vivir en otra dimensión nos ayuda a vivir cualquier expresión del arte la música la pintura cualquier cualquier tipo de expresión nos ayuda a vivir nos da fuerza y sobre todo en estos momentos que el mundo lo está pasando muy difícil yo lo único que pido que si bien acá en Argentina estamos acá en una pulseada entre unos y otros decirle a mi querido señor Larreta acuérdese un poco de Museo Eduardo Sibori dependemos de ustedes y que todavía estamos a la espera de tener la cafetería que la necesitamos tanto no me voy a cansar de repetirlo en todos los programas y espero que un día esto sea realidad porque cuando uno se empeña en algo y lo dice tanto se forma una energía así dicen y los sueños se transforman en realidad y yo espero tener volver a tener la cafetería que fue tan famosa la de Eduardo la que estaba en el Museo Eduardo Sibori bueno ya despidiéndome y mandándole un gran cariño a todos los médicos del país por si lo merecen el día 3 que tengamos un recuerdo y mirando al cielo mandándoles una bendición y adelante yo los felicito a todos a todos ustedes aun aquellos que todavía no conocemos acérquense y haremos visible lo que hacen es muy importante hasta la próxima semana y que Dios los bendiga chau